Adoramos tu nombre, rey de gloria, y a ti te damos la alabanza. Mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba, Espíritu Santo, aleluya. Hay poder en la sangre del Cordero, aleluya. Mi alma alaba el nombre de Jehová, que vive y reina para siempre, aleluya. Bendito sea el nombre de Jehová, el Eterno y Grande. Mi alma alaba el nombre de Jehová, aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia, aleluya. A Dios le damos la gloria, a Dios le damos la honra en esta hermosa noche del Señor, aleluya. Aleluya, que es la noche, que a Dios le ha placido, alaba a Dios. Así que dale a compartir que esta noche, mi alma alaba a Dios. Que queremos predicarle que esta noche, mi alma alaba a Dios, el nombre de Jesucristo. Nombre que, ahí te moviendo un poquito la cámara, aleluya, para que esto se vea un poquito mejor, aleluya. Mi alma alaba el nombre de Jehová. A Dios damos la gloria, a Dios damos la honra, aleluya, porque Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia, aleluya. Así que estamos más que contentos y agradecidos, aleluya, de lo que Dios está haciendo, aleluya. Dios bendiga a cada hermano, a cada amigo que se está conectando en esta hermosa noche, aleluya. Para nosotros es un honor, aleluya, que usted se conecte en esta noche y pueda darle, compartirle en esta noche mensajes como esto, aleluya. Que en esta recta final, aleluya, se tienen que predicar, aleluya. Mi alma alaba el nombre del Señor, no solamente predicarlo, sino también vivirlo, alaba. Así que en esta hermosa noche, mi alma alaba el nombre del Señor, aleluya. A lo que todos se vayamos, yo arreglando acá, aleluya. Y tú allá, aleluya, dale a compartir en esta noche, mi alma alaba Dios, este mensaje, aleluya. Así que reciban saludos de mi amado pastor, aleluya, de la iglesia donde nos pertenecemos y donde nos congregamos, donde estamos sujetos a nuestro pastor, Ricardo Pacheco y la pastora Franza. Reciben saludos, aleluya, de nuestros pastores, aleluya, mi alma alaba Dios. Y de mi amada esposa, Rosemary Pérez Rivera, aleluya. Y de mis hijos, Jafé Soto Pérez y Génesis Mato Marí. Aleluya, Génesis Marí, Mato Pérez, aleluya. Así que dale a compartirle que esta noche, aleluya, mi alma alaba Dios, que Dios se va a glorificar de manera especial. Yo sé que Dios se va a glorificar en esta noche, aleluya. Así que escriba ahí en el chat, aleluya, lunes de candela, alaba. Alaba, escriba ahí en el chat y ponga ahí lunes de candela, mi alma alaba el nombre del Señor, lunes de candela, alaba. Así que le hemos puesto así, es decir, lunes de candela, mi alma alaba el nombre del Señor. Hay gente que están trabajando, yo sé que hay gente que quizás, aleluya, están trabajando, mi alma alaba Dios. Pero hay gente que están en las casas viendo televisión sin hacer nada, mi alma alaba Dios. Así que dale a compartirle que esta noche, aleluya, aleluya. Y es donde tenemos que ir llenando, aleluya. Así que mi alma alaba Dios, reciba el saludo de mi familia, aleluya, alaba. Mi alma alaba Dios, aleluya. Y de la congregación del templo misionero, estamos ubicados en la Joseph 732, aleluya. Mi alma alaba Dios, acá en New York Rochester, el paquete gozo, donde está el frío, alaba. Mi alma alaba el nombre del Señor, aleluya. Así que buscamos nuestra Biblia rápidamente en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, verso 30, aleluya. Efesios capítulo 4, verso 30, aleluya. Ahí es donde queremos concentrarnos y queremos predicar en esta noche, amén, aleluya. Y lo leemos así en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi alma alaba el nombre del Señor, aleluya. Bajo el tema ahí, ahí está puesto, ahí para que te goces. Entonces, Libro de los Efesios capítulo 4, verso 30, así, lo leemos así en la comunión de los tres grandes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tú que estés en tu casa, amén, también, dile allá, alaba. Y dice así, las Escrituras. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con cual fuiste sellado para el día de la redención. Voy a repetir ese texto bíblico en esta noche. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. Padre, que esta noche, Dios, Dios de gloria, Dios de poder, Dios de autoridad, Dios mío, Padre amado. Gracias te doy por la salvación y por tu misericordia y tu fidelidad, que son nuevas, Dios mío, Padre amado. Es que esta noche, Dios mío, Padre mío, queremos traer tu palabra, tu mensaje, lo que tú has puesto en mi espíritu, Dios mío, Padre amado. Para traerlo, Dios mío, Padre mío, a estos oyentes, Dios mío, Padre mío, a aquellos que se están conectando. Dios mío, Padre mío, permita que lo puedan compartir en esta noche, Dios. Señor, que traiga tu palabra, temor, Dios mío, Padre mío, pero que también traiga fruto, Dios mío, arrepentimiento, Dios. Delante de tu presencia, Dios mío, Padre amado, es que esta noche, Dios. Oh, Señor mío, recordando que la gloria es tuya, aleluya, y que el poder es tuyo, Dios, que yo no me enseño, que eres tú el que me enseña a mí, Dios mío, Padre amado. Para poder traer a la silla, dice el Señor, Dios mío, Padre, gracias te doy por esta oportunidad, Dios mío, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, en esta noche queremos predicar bajo el tema, ¿por qué el espíritu no se mueve como antes? Alaba. Ese es el tema que en esta noche, aleluya, queremos predicar, aleluya, bajo el tema, ¿por qué el espíritu santo no se mueve como antes? Aleluya. Ese es un tema, aleluya, que tenemos que preguntarnos, aleluya, el Señor en esta madrugada me hablaba, el espíritu santo me hablaba y me confrontaba y me hablaba a mí el espíritu santo, aleluya. Y el espíritu santo, aleluya, mientras yo buscaba el rostro del Señor, mientras buscaba a Dios, el espíritu santo me hablaba, mi alma alaba Dios y me inquietaba, aleluya. Y el espíritu santo me decía, estoy contristado, mi alma alaba Dios, la iglesia me tiene contristado, oh, mi alma alaba el nombre del Señor, aleluya. Y el espíritu santo me decía, aleluya, en esta madrugada, mientras, aleluya, buscaba a Dios, donde esta madrugada, aleluya, buscaba el rostro del Señor, el espíritu santo me decía, aleluya, estoy contristado, mi alma alaba el nombre del Señor. Y el espíritu santo comenzó a hablarme, el espíritu santo comenzó, mi alma alaba Dios, aleluya, a traerme cosas, mi mente, mi alma alaba Dios, aleluya, alabanza de las cuales él está contristado, mi alma alaba Dios. Y yo recuerdo, aleluya, y no es que solamente yo recuerda, y tú tampoco también, aleluya, es que la Biblia ensaña y registra, mi alma alaba Dios, aleluya, que la iglesia primitiva, cuando estaba operando y cuando había aquella manifestación poderosa, aleluya, en medio de aquella persecución, mi alma alaba el nombre del Señor, la Biblia registra desde el libro de Hechos capítulo 1 hasta el verso 28, mi alma alaba Dios, desde el capítulo 1 al capítulo 28, la Biblia registra que aquella iglesia llamada la iglesia primitiva, la iglesia apostólica de aquellos días, mi alma alaba Dios, en aquellos días había un móvil tremendo del Espíritu Santo, mi alma alaba Dios, aleluya, los hermanos todos crecían, aleluya, en un crecimiento pleno, aleluya, conforme a las Escrituras y no solamente eso, sino que los hermanos eran llenos del poder del Espíritu Santo, mi alma alaba Dios, aleluya, y aleluya, y aquella iglesia en medio de una persecución del cenebrín de aquellos tiempos, de los concilios, del gobierno de Nerón, aleluya, mi alma alaba Dios, aquella iglesia se ponía a mantener en el fuego, en la candela del Espíritu Santo, mi alma alaba Dios, aleluya, porque aquella iglesia, mi alma alaba, los cultos eran cultos de aguaje, no eran cultos, mi alma alaba Dios, aleluya, lleno de tanto yo, de tanta emoción, de tanto sentimiento, aleluya, eran cultos genuinos donde se le daban la alabanza a Dios que Dios quería, eran cultos donde Dios se movía, aleluya, aleluya, y Dios se identificaba con aquel pueblo de la iglesia primitiva, alma mía alaba el nombre del Señor, aleluya, eran cultos de fuego, eran cultos de candela, en medio de aquellos cultos había manifestaciones del Espíritu Santo, en medio de aquellos cultos, aleluya, había liberaciones, había milagros, mi alma alaba Dios, era un montón que se estaban añadiendo al cuerpo eclesiástico de aquellos días, mi alma alaba Dios, y el Espíritu Santo que se manifestaba en aquellos días, es el mismo Espíritu Santo que tú y yo tenemos que preguntarnos, que es el mismo que hoy también se tiene que estar manifestando dentro de un templo, dentro, aleluya, de los concilios, dentro de las iglesias, mi alma alaba el nombre del Señor, aleluya, pero el Espíritu Santo está contristado, mi alma alaba Dios, el Espíritu Santo está triste, mi alma alaba el nombre del Señor, porque ya no lo valoran, ándale y más ojalaya, porque ya no le prestan atención, porque ya no lo buscan, mi alma alaba Dios, el Espíritu Santo está contristado, el Espíritu Santo está triste, mi alma alaba Dios, ven un pueblo, aleluya, mi alma alaba Dios, ven un pueblo, alaba y gózate, ver un pueblo que ya no lo busca, ver un pueblo, aleluya, que ya no quiere tener un encuentro con él, ver un pueblo que ya no lo tienen de primera, ver un pueblo, aleluya, mi alma, alabadió, donde el Espíritu Santo ya no es parte de su vida, donde el Espíritu Santo, mi alma, alabadió, no se le da ni el primero, ni el segundo, ni el tercer lugar, aleluya, dentro de una congregación, dentro de una casa, dentro de un hogar, mi alma, alabadió, el Espíritu Santo está triste, el Espíritu Santo ya no se mueve como antes, el Espíritu Santo, mi alma, alabadió, quiere salvar, el Espíritu Santo quiere libertad y lo va a hacer, mi alma, alabadió, y quiere manifestarse, quiere aleluya, sanar, quiere libertad, pero es que el Espíritu Santo no se le está dando lo que él quiere, que se le dé. Alguien que adora a Dios, por favor, en esta noche, alguien que adora a Dios, por favor, mi alma, alabadió, mensajes como estos, mi alma, alabadió, aleluya, donde Dios mío, mi alma, alabadió, donde el Espíritu Santo quiere hablarte a tu conciencia en esta noche, donde el Espíritu Santo quiere sacudir tu, toda tu hormona, tu cerebro completo, aleluya, oh, mi alma, alabadió, 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 aleluya, oh, mi alma, alabadió, porque el Espíritu Santo se entristece, porque el anhela celosamente a los creyentes, mi alma, alabadió, pero los creyentes ya no lo alegan, ya no lo quieren, el Espíritu Santo está triste, está triste el Espíritu Santo, oh, mi alma, alabadió, esto está bueno, luna, luna de candela, el Espíritu Santo se movía, aleluya, en la iglesia primitiva, se movía con poder, se movía con autoridad, oye, mi amado, eran milagros que eran notorios, que pasaban, aleluya, en la iglesia primitiva, mientras las bases de la iglesia y de esta doctrina se estaban asentando, aleluya, había milagros, había prodigios, allí no había celos, allí no había envidia, allí no había grupitos, allí no había nada, allí todo el mundo estaba mirando una sola cosa, allí todo el mundo estaba remando para un mismo lugar, y el Espíritu Santo en este tiempo está contristado, el Espíritu Santo está contristado, porque ya no hay lealtad, ya no hay compromiso con él, me alaba a Dios, alma mía, alaba a Dios, ya no sacan rato con él, mi alma, alaba a Dios, porque hay una frialdad dentro de mi alma, alaba a Dios, y el cuerpo eclesiástico hoy, alma mía, alaba a Dios, porque ya no hay llenura, porque ya no hay móvil como antes, aleluya, porque ya no hay milagros como antes, andalúa, oh, mi alma, alaba a Dios, porque ya no hay libertad como antes, alaba, mi alma, alaba el nombre del Señor, aleluya, oh, mi alma, alaba el nombre del Señor, porque ya no le dan la primera, ya no le dan importancia, ya no le dan valor al paracleto. Oh, cuta llamas, ojalá ya, ya no le dan el primer lugar al Espíritu Santo, ya no, ya el Espíritu Santo para muchos ya no es primero, a mí no me importa lo que tú pienses y digas, aleluya, pero al Espíritu Santo hay que volver a darle valor, al Espíritu Santo hay que volverlo a llamarlo, al Espíritu Santo hay que volver a enamorarlo, al Espíritu Santo, mi alma, alaba a Dios, hay que buscarlo, porque está triste. El Espíritu Santo me hablaba esta madrugada, y una de las cosas que el Espíritu Santo me decía era el que el pueblo, y era el que el pueblo sale el iPhone 14, el iPhone 14 sale y el pueblo va a entrar del iPhone, atrás de la búsqueda del iPhone, mi alma, alaba a Dios, pero cuando hay vigilia y oración no quieren orar, no quieren vigilar, no quieren buscar a Dios, mi alma, alaba el nombre del Señor, aleluya, por eso es que hay iglesias que están esqueléticas, que están muertas, están secas, están pobritas, mi alma, alaba a Dios, porque ya el Espíritu Santo, aleluya, ya no está, aleluya, mi alma, alaba el nombre del Señor, aleluya, porque han puesto primero la vanidad, han puesto primero la vanagloria de los ojos, y de los hombres, antes, aleluya, de darle la atención al Espíritu Santo, oh, mi alma, alaba a Dios, porque tú crees que el Espíritu Santo no se mueve, como se movía en el 90, aleluya, cuando se movía en aquellas poderosas campañas, amados, había oración, había búsqueda, había una vida de compromiso con el Espíritu Santo, aleluya, los creyentes se santificaban, los creyentes buscaban a Dios, aleluya, pero hoy nadie quiere santificarse, hoy nadie quiere pagar el precio, hoy nadie quiere buscar a Dios, con ayudas modernas, alaba, con ayudas modernas, aleluya, en este tiempo, el Espíritu Santo está contristado, porque ya el pastor no disciplina como antes, ma guacalla, así me lo decía el Espíritu Santo, porque ya hay pastores, hay pastores que ya no disciplinan, hay pastores, mi alma, alaba a Dios, que le lucha, que han cogido al Espíritu Santo el mover de la iglesia, y lo han apagado ellos mismos, han sido los pastores algunos, aleluya, que han apagado el mover del Espíritu Santo entre las congregaciones, aleluya, mi alma, alaba a Dios, mi alma, alaba a Dios, gozate y levanta tu mano en esta noche y alaba a Dios, porque esta es palabra de Dios, aleluya, oye, mi hermano, oye, hermana, mi alma, alaba a Dios, porque el pastor ya no disciplina como antes, porque ya el pastor, mi alma, alaba a Dios, no redalgulle, no reprende, no exulta, aleluya, como antes hacía, oh, mi alma, alaba a Dios, aleluya, oh, porque el Espíritu Santo está así, el Espíritu Santo está triste, empezando por el altar, aleluya, mi alma, alaba a Dios, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, el que persiste pecar, reprendelo frente a todo el mundo, oye, el que persiste, oye, escúchame, el que persiste pecar, reprendelo frente a todo el mundo, mi alma, alaba a Dios, y este mover del Espíritu Santo no se puede sacar de una iglesia, oye, mi alma, alaba a Dios, por culpa de los grupitos, aleluya, que están en las iglesias, por culpa del bochinchero de la esquina, alaba, por lo que se pasan chismeando en el pueblo, murmurando en el pueblo, y el pastor lo sabe, pero no dice nada, está callado, Maduá, tarabazanda, oh, mi alma, alaba el nombre del Señor, aleluya, por eso que en el templo misionero, no queremos chismosos, no queremos carteros de Satanás, el que pillemos, Maduá, lo vamos a botar para afuera, mi andalaya, lita la basanda, mi alma, alaba a Dios, porque queremos darle libertad al Espíritu Santo, como Él merece que se la den, alaba a Dios, escucha bien, mi alma, alaba a Dios, no queremos chismosos, no queremos murmuradores, dentro del cuerpo de Cristo, mi alma, alaba a Dios, el Espíritu Santo está triste, por culpa de la murmuración, por culpa del chisme, mi alma, alaba a Dios, Dios le dijo a Moisés, y le dijo, dile a mi pueblo, que no quiero a nadie chismeando, dentro del pueblo, esto está en las leyes de la santidad y la justicia del pueblo, oye, mi alma, alaba el nombre, búscalo en Levítico, que ahí está, alabarse a ser el nombre de Jehová, aleluya, y mi alma, alaba a Dios, por eso es que el Espíritu Santo ya no se mueve, ya no hay bautismo como antes, aleluya, ya no hay visión como antes, alaba, oye, esta es la realidad, aleluya, porque el Espíritu Santo está triste, alguien que adore, alguien que adore, por favor, alguien que adore, ah, ya el creyente no quiere pagar el precio, en la búsqueda del Espíritu Santo, de lucha, ya no queremos, mi alma, alaba a Dios, arrodillarnos, dos horas, tres horas, ni en una hora, a buscar a Dios, mi alma, alaba el nombre del Señor, en la lucha, tú sabes por qué, mi alma, alaba a Dios, porque están llenos de carnalidad, de los pies a la cabeza, son carnales, no hay nada de espiritualidad en ellos, mi alma, alaba el nombre del Señor, el Espíritu Santo quiere hacer cosas grandes, dentro de las congregaciones, donde el Espíritu Santo quiere bautizar, como hacía la iglesia primitiva, aleluya, el Espíritu Santo quiere darle dones, quiere darle herramienta a la iglesia, mi alma, alaba a Dios, pero la iglesia lo ha descuidado, la iglesia ya no lo, anda, hay agua, cuta, yema, sohalaya, ay, amacuota, navasaya, lista, navasaya, oh, mi alma, alaba a Dios, la iglesia ya no le da, aleluya, lo que tiene que darle el Espíritu Santo, mi alma, alaba a Dios, la iglesia ya no quiere buscar a Dios como anda, alguien que adore, por favor, la iglesia ya no, no te llama, sohalaya, oh, mi alma, alaba a Dios, esto es lo que está pasando en el pueblo, oh, mi alma, alaba a Dios, que ya el pastor no quiere hacer lo que dicen las escrituras, mi alma, alaba a Dios, que el evangelista no quiere hacer lo que dicen las escrituras, anda, anima, sohalaya, por eso es que el Espíritu Santo, aleluya, está triste, está compugiendo, mi alma, alaba a Dios, porque no le dan el primer lugar, mi alma, alaba a Dios, porque ya no lo buscan, porque ya no saqué rato con él, alaba, y así está el Espíritu Santo en este tiempo, aleluya, no me habla a mí de Gigi, de las campañas Gigi Ávila, oh, porque en aquel tiempo había búsqueda, en aquel tiempo había gente que oraba, me ayudaba, mi alma, alaba a Dios, pero ahora no, ahora no, ahora lo que hay es talento y show, talento es show, ahora lo que hay en los púlpitos, alaba, aleluya, oh, mi alma, alaba a Dios, lo que hay es mucha vanidad, aleluya, mi alma, alaba a Dios, lo que hay es mucho fuego extraño, pero no hay presencia genuina, que es la que cambia, que es la que trae la liberación, aleluya, oh, el apóstol Pablo, dios los corintios, dale libertad al Espíritu Santo, le dijo, dale libertad, que se quiere mover, pero por qué hoy no se mueve, pregunta, no me diga a mí que es por la apostasía, no me diga a mí que es porque el libertinaje, no, mentira, el diablo, es por la frialdad espiritual que hay, mi alma, alaba a Dios, es por los corazones secos que hay, mi alma, alaba a Dios, aleluya, es por la mortandad que hay, mi alma, alaba el nombre del Señor, por eso es que el Espíritu Santo ya no se mueve, por eso es que el Espíritu Santo, aleluya, oh, mi alma, no bautiza como antes bautizaba, oh, mi alma, alaba el nombre del Señor, aleluya, pregúntate tú a ver, el apóstol Pablo, aleluya, estaba, estaba mi alma, alaba el nombre del Señor, cuando Apolo, le cuente, aleluya, estaba predicando, y estaba enseñando, se convirtieron 12, el libro de los hechos, capítulo 17 enseña, que cuando aquellos discípulos fueron donde Pablo, allí en Éfeso, oye, Pablo le dijo, ustedes se hicieron en el Espíritu Santo, mira lo que Pablo le importaba, Pablo le dijo, usted está en desbande, usted está en ofrendando, oh, mi alma, alaba Dios, mi alma, ay, 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 esto está bajando de arriba, oh, mi alma, alaba Dios, aleluya, Pablo no le dijo eso, Pablo le dijo, ustedes recibieron, aleluya, al Espíritu Santo, y aquella gente, nosotros no sabemos que es el Espíritu Santo, y hay una generación de este tiempo que se está levantando, que no sabe lo que es el mover del Espíritu Santo, que no sabe que es el orden, es que es el orden, que es dado, aleluya, por el Espíritu Santo, mi alma, alaba Dios y gózate, ¿no sabe? ¿qué van a saber? ah, mi alma, alaba el nombre del Señor, aleluya, ay, el Espíritu Santo está triste, no me venga tú a meterme cuentos a mí ahora, aquí en esta noche, aquí el pan pan, el vino vino, aquí le vamos a ver claro que el mundo, mi alma, alaba Dios, ah, que en vez de verte a tú, en vez de verte, en vez de verte un títico oral, te va a ver una película de Rambo, alaba, en vez de verte un títico oral, te va para Netflix, alaba, oye, mi alma, alaba Dios, ah, en vez de tú a buscar a Dios, en sacarle aunque sea los tiempos que tú quieres que saca con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te hable, y te dirí, te da intrusiones, mi alma, alaba Dios, pero ¿qué tú haces? metido en ser Netflix, metido, aleluya, en las redes sociales, metido, aleluya, en tantas cosas, que te están secando, alguien que adore, por favor, alguien que adore, alguien que adore, ah, y cómo está el Espíritu Santo, aleluya, ah, con la mercadería entre el pueblo de Dios, está triste, está triste, mi alma, alaba Dios, aleluya, primero son las ventas, primero son los pretemplos, ahí, allá, y como aquí nadie va a la bala ahora, si tú no la alabas, mi esposa la va a la bala aquí en mi casa, si tú no la alabas, mi hijo lo va a la bala aquí en mi casa, alaba, mi alma, alaba Dios, y la nena que tiene nueve meses, también lo va a adorar aquí en mi casa, oh, mi alma, alaba Dios, aleluya, si no le dan tiempo, si no le dan lugar al Espíritu Santo, primero en el templo, el pretemplo, esa basura, primero en el templo, la mercadería, esa basura, mi alma, alaba Dios, que antes de buscar a Dios, dime, dime si hoy se llora, como antes se lloraba, se llora, en el Espíritu, sin gemir a los altares, dime, escribímalo ahí en el chat, por favor, dime, aleluya, dime, que ya no se llora, ya no se llora, como antes, ya no se llora, ya no se gime, como antes, que no es que el Espíritu Santo ha cambiado, la que ha cambiado en la iglesia, la que ha cambiado en la novia, ay, amai, se lea, otu, amau, wakutai, es el imanai, la que ha cambiado en la novia, ha cambiado el formato del corto, aleluya, de darle a Dios la gloria, de darle a Dios lo que Dios merece, por eso a Jesús le dijo a los discípulos, verá, darle a Dios lo que es de Dios, y hacerse lo que es de César, anda, mi alma la va a Dios, aleluya, un culto mistiado, aleluya, con las cosas mundanas, dentro de una congregación, el Espíritu Santo así no se va a mover, aleluya, con el que está tocando la batería, con la chiva puesta, aleluya, y el que está tocando el piano, con la ceja rapada, alaba, el Espíritu Santo no se mueva así, alguien que lo adore, por favor, él no se mueva así, él no se mueva así, mira, primera de Samuel, capítulo 15, verso 30, la Biblia dice, que cuando Saúl desobreció a Dios, Saúl fue a Andesamuel, y le dijo, mira Samuel, honrame delante de los ancianos, y honrame delante del pueblo de Israel, mira, mira lo que pensaba, aleluya, mira lo que pensaba Saúl, Saúl lo que quería era, aleluya, que el pueblo lo honrara, oh, mi alma la va a Dios, aleluya, oh, eso es lo que quiere mucha gente, que este tiempo, ministerio, que lo que quiere es que los ancianos lo honren, que lo que quiere es mi alma la va a Dios, que el pueblo de Israel lo honren, pero ellos no honren a Dios, ellos no honren al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, ellos no lo honren, ellos no lo buscan, mi alma la va a Dios, háblame claro que esta noche, háblame claro, mi alma la va a Dios, dime, dime, ¿por qué el Espíritu Santo ya no bautiza como antes bautizaba? Dime, dime por qué, dime por qué ya no se busca a Dios como antes, dime por qué ya no se busca a Dios como antes, aleluya, oye, ¿por qué ya no se busca a Dios? ¿Qué mal Dios te ha hecho a ti? ¿Qué mal el Espíritu Santo te ha hecho a ti? Oye, pregúntate a ti, ¿qué mal el Espíritu Santo te ha hecho? para que tú lo dejes a un lado, para que ya tú no lo busques, aleluya, para que ya tú no le hables, mi alma, acá y amas, allá, cuando él quiere que tú cuentes con él para todo, cuando él quiere, mayutua y amas, cedea, siente el poder de Dios, siente la dinamita, siente el dunami, alguien que abone, por favor, cuando ya tú no cuentas con él, alaba, cuando ministerios son, aleluya, que tienen hijos, aleluya, le han permitido meter los CDs, a los playstations, de Call of Duty, de muerte, y tanta basura, de tantos videojuegos malos, mi alma la bendónde señores, como tú quieres que el Espíritu Santo arregle tu casa, como tú quieres que el Espíritu Santo trabaje en tu matrimonio, ay, ay, también servilleta, por favor, dolé, llame ya fe, aleluya, mi alma la bendónde Dios, aleluya, como tú quieres que el Espíritu Santo se mueva, como tú quieres que el Espíritu Santo se mueva, como tú quieres que el Espíritu Santo liberte, ah, ah, hay que hincadore, por favor, como tú quieres que el Espíritu Santo se mueva, hay que hincadore, por favor, el Espíritu Santo me decía en esta madrugada, mi alma la bendónde lucha, él me lo dijo bien claro, yo lloraba, las lágrimas se me salían oye mi amado porque el espíritu santo está triste está triste mi alma alabó a Dios a ver la condición que está la iglesia a ver la decadencia espiritual donde está la iglesia tú sabes por qué había más mover en el tiempo de antes bien bautismo del espíritu santo porque había santificación había lealtad había compromiso aleluya con la obra de Dios mi alma alabó el nombre del señor pero hoy que lo que hay que lo que hay mi alma alabó a Dios aleluya que es lo que hay que es lo que hay se ha metido la inmundicia se ha metido la basura dentro de la congregación mi alma alabó a Dios como tú quieres que se mueva el espíritu santo aleluya si la santidad que usted está viviendo es una santidad ficticia es una santidad de embuste aquí en cabores aleluya mi alma alabó a Dios alabarse sea el nombre del señor aleluya cuando no hay una santidad genuina hoy mi alma alabó a Dios y la santidad es progresiva el proverdista dijo que la luz de los de los justos es como la luz de la aurora aleluya que antes que llegue el día aleluya y es perfecto que van de aumento la senda de los justos como la luz de la aurora que van aumenta hasta que llegue el día y el día es perfecto aleluya pero ya hoy espíritu santo no se mueve hoy mi alma alabó a Dios gente que se congrega los 24 días los 30 días aleluya mi alma alabó a Dios aleluya de las congregaciones dentro del cuerpo y no es malo congregarse porque la Biblia establece que hay que congregarse el problema es para tu te congregas mi alma alabó a Dios aleluya pero no busca el espíritu santo no le dices al espíritu santo espíritu santo que le estoy haciendo mal en que te estoy contristando dime espíritu santo en que te estoy fallando alguien que adore por favor alguien que se lo diga que esta noche espíritu santo es que te estoy fallando espíritu santo te estoy dando el primer lugar a ti espíritu santo te titma y amaguacadia por eso que el apóstol pablo le dio a la iglesia de éfeso le dio no con tristeza y el espíritu santo de Dios con cual tú fuiste sellado para el día de la redención hay quien que adore ah dime ay 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 dime ministerio si tu agenda cuenta con la agenda del espíritu santo dime dive Espíritu Santo aleluya dime ministro dime que esta noche sino agenda que tú tienes cuenta con la agenda del Espíritu Santo porque si cuenta con la agenda del Espíritu Santo el Espíritu Santo nos va a traer a alguien que es un mundano el espíritu santo no va a traer a alguien Aleluya, que por fuera Viste de santidad Pero tiene un corazón liberal Alguien que abore Por favor, mi alma, alabas Dios, tu agenda Cuenta con la voluntad del Espíritu Santo Alguien que abore, no Mi alma, alabas el nombre del Señor, ya no es así Alma mía, alabas el nombre del Señor Poder ser decadencia Aleluya, diáconos que no sirven Tesoreros que no sirven, alabas Mi alma, alabas el nombre del Señor Una junta directiva que no sirve Que hay que sacarla para afuera O queremos gente llena del Espíritu Santo Al frente de la iglesia Queremos gente llena del poder Del Espíritu Santo Dime Dime La iglesia crecía, hecho capítulo 6 La iglesia crecía, hecho capítulo 6 Dicen que la iglesia crecía Y la piuda Estaban haciendo Desetendida, aleluya Y fueron donde Pedro Y le dijeron a Pedro Y a los apóstoles Mira, las viudas están siendo defendidas Y Pedro Le dijo Vamos a buscar gente como Gente de testimonio Y gente llena del Espíritu Santo Aleluya Oh, así fue que comenzó esta obra Con gente llena del Espíritu Santo Esta obra no puede terminar Con gente carnale, no Esta obra tiene que terminar Con gente llena del Espíritu Santo Gente que le den lugar al Espíritu Santo Mi alma, alabado a Dios Aleluya Hay encadores Y los grupitos Contristando al Espíritu Santo Dentro de la iglesia Porque hay grupitos Que se mueven Dentro de la iglesia Contricando Contristando al Espíritu Santo Oh, mi alma, alabado a Dios Que los que están Contristando al Espíritu Santo Así es grupito Dentro de la iglesia Está como la iglesia de Corintio Aleluya Algunos decían Otros son de Apolo Otros son de Pablo Otros son de Pedro Así está la iglesia En este tiempo No, mi alma, alabado a Dios Aquí yo soy de Cristo Mi alma, alabado a Dios Yo soy de Blanco Soberrano de la vocación Alma mía El que me rescató El que murió por ti Por mi la cruz de Calvario Olvídate de los grupitos Hay encadores Que olvídate de los grupitos Aleluya Los profetas se pasaban solos Mi alma, alabado a Dios A la ducha Oh, mi alma, alabado en nombre de señores Vete a buscar presencia Vete a decir El Espíritu Santo en esta noche Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo Espíritu Santo Yo quiero que tú te mueves mi casa Espíritu Santo Yo quiero que tú te mueves mi matrimonio Anda, lima, suada, ya Espíritu Santo Yo quiero que tú te mueves mis hijos ¿Pero qué tú estás haciendo? Ah Ah Hay grietas Ay, amabas, calle Hay grietas espirituales malos Ah 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 ¿Qué tú haces? Cambiando el culto Ah, por el Walmart ¿Qué tú haces cambiando el culto? Ah, mi alma, alabado a Dios por el Walmart Por el supermercado Ah ¿Cómo el Espíritu Santo no va a estar triste? Claro que está triste Por favor, ah 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 Cuando ya tú no ores Ya tú no buscas gente Gente llena del Espíritu Santo Mi alma, alabado a Dios Pastores que ya no oran Y buscan Se meten en las redes sociales Y el que mueva Aleluya Y le hable dos o tres lenguas Y le profetice Es el que ellos traen por las congregaciones Mi alma, alabado a Dios ¿Cómo el Espíritu Santo no va a estar triste? Ah, pero el que está lleno de la llenura El Espíritu Santo El que no se está embriagando con las cosas mundanas El que no se está embriagando con la vanidez de este mundo El que no se está embriagando Alguien que adore Aleluya Levanta tu mano y adora a Dios Ah A ese no lo quieren A ese no lo buscan Alguien que adore Mi alma, alabado a Dios Aleluya Porque así está el pueblo Así está la condición de la iglesia Ah El Espíritu Santo está triste Ah 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 Ver cómo la obra está sufriendo Viendo la salud espiritual de la iglesia Cómo es que está Ah, mi alma, alabado al nombre de señores Hay gente que le tienen miedo al COVID Le tienen miedo a la pandemia esta Aleluya Aleluya Pero no tienen miedo a pecar No tienen miedo a ver más Malos No tienen miedo a ver palabras corrompidas Ah Tú crees que el Espíritu Santo no está triste Sí, hay que encadores Pero el Espíritu Santo está triste El Espíritu Santo se quiere moverle El Espíritu Santo quiere soplarle El Espíritu Santo quiere libertar los cautivos El Espíritu Santo le lucha Pero el Espíritu Santo quiere que la iglesia vuelva A la oración Vuelva a la vigilia Vuelva a la santific... Ay, amá guagua, está ahí Vuelva a los cultos genuinos Andalita y amasó, araya El Espíritu Santo quiere que vuelva A la candela de verdad Donde los demonios corren Donde los demonios son fuera Aleluya Si la iglesia de hoy no tiene discernimiento Ah, nada La iglesia de hoy no tiene discernimiento En nada, hermano Son muy pocos hermanos que tienen discernimiento De lucha Y cuando no hay discernimiento no hay visión Y cuando no hay visión no hay dirección Lo voy a repetir de nuevo Te lo voy a decir en inglés por si acaso Para que lo entiendas Cuando no hay, escucha bien Cuando no hay discernimiento no hay visión Y cuando no hay visión no hay dirección Entonces, mi alma, alabado a Dios Aleluya Claro que el Espíritu Santo va a estar triste Aleluya Aquí en cada vez Claro que el Espíritu Santo va a estar triste Aleluya ¿Cómo no va a estar triste? Ah Dime Dime, mi alma, alabado a Dios ¿Cómo el Espíritu Santo no va a estar triste? Ah ¿Cómo el Espíritu Santo no va a estar triste? Con las vendederas que hay dentro de la iglesia Ah Se venden los compositores Se venden los libros Se venden las camisas Mi alma, alabado a Dios Aleluya Lo que faltaría es que haga una feria de carro y de caballo Dentro de la iglesia Mi alma, alabado el nombre del Señor Aleluya Porque la iglesia está así Se está moviendo así Mi alma, alabado a Dios Aleluya Hay una lepra que está matando a la iglesia Hay una lepra que está matando la salud espiritual de la iglesia Anda, mi alma, alabado a Dios Y es hora que tú cojas valores Es hora que tú des tiempo al Espíritu Santo Es tiempo, mi alma, alabado a Dios Aleluya Que tú hables con el Espíritu Santo Ay, amaguacúa, amasaya, alí, mananda Pero el Espíritu Santo está triste El Espíritu Santo está con bubito Oh tú, amaguacay A mi alma, alabado al hombre, señores Claro que no va a estar triste en la lucha Claro que no va a estar triste en la lucha Mi alma, alabado a Dios Que está triste Claro que está triste Mi alma, alabado a Dios Ah, mi alma, alabado a Dios Ah, con loco Ah, con las cosas mundanas Claro que va a estar triste el Espíritu Santo Aleluya, alabado Ah, claro que el Espíritu Santo va a estar triste Claro que va a estar triste Mi alma, alabado a Dios En ver la condición de pastores En ver la condición de muchos ministerios En ver la condición de muchas iglesias Aleluya Que antes eran como el río de Querí Cuando Elías fue allí Que qué río daba agua Pero cuando Elías fue allí el río Y el río estaba seco Así hay iglesias que están secas Están muertas Hay encabores, por favor Así hay iglesias en este tiempo Que están secas Están muertas Por eso no invatimos del Espíritu Santo Por eso no hay nada No hay salvación ¿Por qué? Ni los vecinos se convierten Ah, ¿por qué no se convierten? Dime Porque una iglesia que está muerta Está podrida Está podrida de la vanidad De las cosas del mundo Mi alma, alabado a Dios Ajá Y hay gente que están Hablando y dicen No El que está lleno de amor Mira, déjame decirte algo Para que tú tengas esto bien claro El que está lleno de amor Es el más duro que tiene que predicar En un altar Hay encadores Ah El que está lleno del amor de Dios Es el más duro que tiene que predicar En un altar Es el que tú estás loco, varón Explícame, o sí Romano capítulo 12 El apóstol Pablo dijo Que el amor Sin fingimiento Aborrece lo malo Y sin lo bueno Entonces, pocas palabras El que está lleno del amor Tiene que aborrecer Todas las cosas carnales Que hacen guerra Contra el Espíritu Santo Aleluya Alguien que adora Mi alma Si tú estás lleno del amor Es hora que tú comiences A atacar toda la basura del mundo Es hora que tú comiences A denunciar toda corrupción Espiritual El que se está moviendo En este tiempo Ah No me digas a mí Que tú estás lleno del amor Cuando Cuando Aleluya Cuando tú estás lleno del mundo Aleluya Alaba Ah, tú no estás lleno del amor De la muerte Tú lo que estás lleno de bondo Tú lo que estás lleno del mundo De basura Lleno de bonda Alaba Ah, mi alma Alaba el nombre del Señor No a mí no me venga Con esa frase Ah, mi alma Alaba el nombre del Señor El Espíritu Santo quiere hacer El Espíritu Santo quiere libertar El Espíritu Santo quiere sanar Ah Ah, porque La gente viene para la iglesia Y salen enfermos de nuevo Aleluya Salen más enfermos De lo que entraron Ah, porque están como Ligueras de Aleluya Como Ligueras de Israel Que están secos En gran manera Aleluya Están como Ligueras Que están secos Mi alma Alaba de Aleluya Ah Cuando la iglesia Cuando el enfermo Tienen que ser sano Cuando Aleluya Los cautivos Tienen que ser libres Hermanos Aleluya No le eche la culpa Al pastor Tampoco No Aquí la culpa No es del pastor Aquí la culpa Es de la iglesia Del cuerpo Eclesiástico Ah Ah Que dejó la consagración Alaba Eso es la culpa De este tiempo Ah Mi alma Alaba Y el Espíritu Santo Está triste Ah Está triste Ah Porque las congregaciones Le pusieron mascarilla Ahora al Espíritu Santo Alaba Ah 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 Porque claro Que como el Espíritu Santo No va a estar triste Ah Ah Mi alma Alaba Dios Si pastores Que me están veando aquí Aleluya Le han puesto mascarilla Al Espíritu Santo Alaba Mi alma Alaba Dios Respetamos las leyes terrenales Alaba Mi alma Alaba Dios Pero quien va a respetar Las leyes Las leyes celestiales Alaba Quien va a respetar Las leyes celestiales De papá Alima Alua Lendaraya Alua Gumaranda Alaya Ah Le han puesto Le han puesto El Espíritu Santo Le han puesto Alaba Mi alma Alaba Dios Claro que el Espíritu Santo Va a estar triste Esto está bueno hermano Alaba Gózate Lunes de Candela Alaba Lunes de Candela Si empezamos esta semana Aleluya Con fuego Con Candela Pero con la verdad Que es la que santifica Hermano Mi alma Alaba Dios Tienen que volver Tienen que volver De nuevo El principio Tenemos que volver De nuevo Aleluya Alma mia Alaba Dios Al principio Tenemos que volver A la unidad genuina A la unidad bíblica A la unidad De la santidad De la pureza A esa unidad Que tenemos que volver Mi alma Alaba Dios No la unidad Esa que mucha gente Están promoviendo Una unidad falsa Pagana Alaba Mi alma ¿Cómo es que el Espíritu Santo No va a estar triste? Claro El bebé Alaba el nombre De señora Está triste Porque hay una unidad falsa En el pueblo de Dios Hay una unidad Que no Aleluya Que no sirve Hay una unidad Que es satánica Diabólica Están como la torre de Babel Están todos unidos En un mismo error No Vamos a unirlos En la verdad Vamos a unirlos Mi alma Alaba Dios En la pureza Vamos a unirlos En la santidad Vamos a unirlos En la palabra En el cabole Vamos a unirlos En todo Mi alma Alaba Dios En todo Conforme a la sana doctrina Como el apóstol Pablo La dio a patito En Creta Al p*** Alaba Dios Aleluya Vamos a unirlos Aleluya Pero es la verdad Y no es el embusto No es la hipocresía No es la filosofía De los hombres Alaba Dime tú Dime tú Pregúntale a Dios Y pregúntale al Espíritu Santo Por qué yo le partimos Del Espíritu Santo Como antes Alaba Dime Dime Mi alma Alaba Dios No, no ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos Un tiempo difícil Estamos un tiempo Malo De lucha O mi alma Alaba Dios De la iglesia Tiene que estar Prendida en candela Ay Dios mío Hay que incadure En este tiempo difícil Es donde Donde hay tanta apostasía Es donde la iglesia Tiene que tener fuego Verdadero Es donde la iglesia Tiene que tener la candela Es donde la iglesia Tiene que tener La llenura Del Espíritu Santo Es donde la iglesia Tiene que tener La espada La espada Que no trae sentimiento La espada Que no trae emociones Que lo que trae Es rompimiento Pa' adentro Y pa' afuera ¿Alabas? ¡Uh! ¿Alguien que adora a Dios? ¿Ah? Esa es la espada Esa es la espada ¿Alguien que? Dios mío Mi alma alaba El nombre del Señor Aleluya No Mi alma El Espíritu Santo Está triste Claro ¿Ah? ¿Ah? Si lo que tenemos Ahora en la iglesia Son impostores Y actores De Hollywood Alaba ¿Ah? ¿Cómo el Espíritu Santo No va a estar triste Aleluya Donde tenemos gente Hablando lenguas De embuste Alaba Donde tenemos gente Profetizando de embuste Alaba ¿Cómo el Espíritu Santo No va a estar triste? Hay que encadure Mi alma Alaba a Dios Alguien que adore Alguien donde están falsificando Los dones del Espíritu Santo ¿Ah? Donde se está promoviendo Un Cristo falso ¿Ah? Mi alma alaba a Dios ¿Cómo el Espíritu Santo No va a estar triste? ¿Ah? Gente que dicen Que están hablando A través del Espíritu Santo Y a través de la mentira Es a través de la mentira Es a través Mi alma alaba a Dios De la mentira ¿Cómo hablaba el pueblo de Israel? ¡Uh! Shema Huacaya ¿Cómo el Espíritu Santo No va a estar así? ¡Ah! 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 Ahí está Todo lo que el hombre siembra Eso se llegará Dijo el apóstol Pablo A la iglesia de Gálatas ¿Ah? ¿Pero qué es lo que está Sembrando el astel En este tiempo? ¡Ah! ¿Qué es lo que está Sembrando el astel? ¡Ah! ¿Qué es lo que está Sembrando el astel En este tiempo? ¿Será ayuno? ¿Será búsqueda? No mentira el diablo ¡Ah! ¿Qué es lo que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay alguien que adore Esta noche! ¡Por favor! ¡Ah! ¿Qué es lo que está Sembrando el astel En esta noche? ¡En estos tiempos! ¡Ah! ¿Qué es lo que están Sembrando? ¿Nos ayuno? ¿Nos consegración? ¿Nos búsqueda? ¿Lo que está Sembrando el astel? ¡Aleluya! ¡Está lo que está Sembrando la gente! ¡Segidores! ¡Ah! Dime ¡Ah! Si escuchen Esa es la nena mía Esa es la bebé mía Está activa Alaba Está adorando a Dios ¡Ah! Mi alma alaba a Dios Escucha esto bien claro ¡Ah! Mi alma alaba el nombre Señor ¡Aleluya! Si ya no están Sembrando para el espíritu ¡Ah! ¡Ah! Alguien que Alguien que adora a Dios Por favor Alguien que me diga A mí con los cultos sociales ¡Ah! Con los cultos Muertos Esqueléticos Mi alma alaba a Dios ¡Aleluya! Donde el espíritu santo Y no se pregunta ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a llevar el culto? Mi alma alaba a Dios ¿Quién son los que van a cantar? ¿Quién son los que van a adorarle? ¡Ah! ¡Ah! Pregúntate ¿Por qué el espíritu santo? Ya no saco pecados Ocultos como antes ¿Tú sabes por qué El espíritu santo No usa a los ancianos Como antes? Porque los ancianos Ahora se piten el bigote Y las ancianas Se piten el pelo Levanta tu mano Y adora a Dios ¿Cómo diablo Tú quieres que el espíritu santo Saca al oculto A la luz Mi alma alaba a Dios ¡Aleluya! Sin iglesia No sabes decir No se saque la ceja Alguien que alabe Por favor ¡Claro que el espíritu santo Está encontrizado! ¡Ah! ¿Está triste? ¡Ay! ¡Sama! ¡Wa! ¡Cua! ¡Itabas! ¡Ojalá! Ya mi alma alaba a Dios Está triste el espíritu santo ¡Aleluya! ¡Ah! 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 Y el espíritu santo Quiere arreglar muchas obras ¡Ay! ¡Ua! ¡Wa! ¡Cua! ¡Itanamá! ¡Soco! ¡A! ¡A! ¡Escucha bien! El espíritu santo Quiere arreglar muchas obras ¡Aleluya! Que cogieron un rumbo Que no es el rumbo Ni es la voluntad Ni es el rumbo Ni es el camino de Cristo Ni es la voluntad del Padre Y el espíritu santo En este tiempo Quiere arreglar obras Quiere limpiar obras Quiere santificar obras Quiere libertad Dentro de la iglesia ¡Ah! ¡De mí a mí! ¡Ah! Si los murmuradores No están afuera Están adentro Si los hipócritas Ya no están afuera Están adentro ¿Cómo que el espíritu santo No va a estar triste? ¡Alguien que adore mi alma alaba! ¡Aleluya! ¡Pero esto nadie lo quiere hablar! ¡Al lima aluá! ¡Esto nadie lo quiere hablar! ¡Mierda la va a Dios! ¡Ah! ¡Ah! Si los hipócritas Ya no están afuera Están adentro De las congregaciones Ahí donde están Los hipócritas ¡Ah! Hay hincadores Los vanidosos Ya no están afuera Están adentro Ahora ¡Aleluya! ¡Vanidades! ¡Vanidades! Como Dios Como Dios Salomón Salomón Eclesiastes El predicador ¡Ah! Mi alma alaba el nombre del Señor ¡Claro que el espíritu santo Va a estar triste! ¡Claro que el espíritu santo No se va a mover! ¡Mi alma alaba Dios! ¡Aleluya! Pero el espíritu santo En este tiempo Quiere moverse todavía El brazo de Jehová No se ha cortado Lo que hace falta Que un pueblo Vuelva A la presencia Y se humilla Y le diga Padre perdóname ¡Oh perdóname Padre Por mis pecados! ¡Padre perdóname! ¡Y hoy hoy! ¡Y más solo! ¡Padre perdóname Por el tiempo Que te he contristado Espíritu santo ¡Ah! ¡Ah! ¡Aleluya! La masoharaya A mi alma alaba En nombre de Jehová Que vuelva a la iglesia Y a la línea de batalla A la línea de la santidad De la pureza Donde el espíritu santo Quiere que tú vuelvas Y alma alaba el nombre Señor Esto está bueno Y está poderoso Escucha bien En esta noche Con esto terminamos Con esto terminamos El espíritu santo Se quiere mover El espíritu santo Quiere libertar A los cautivos ¡Ah! Pero medite Que esta noche Medite cuando vaya A su cama Cuando vayas a orar Y dile al espíritu santo En que yo te estoy Y defraudando Espíritu santo En que yo te estoy fallando Pastor tú que me escuchas Oh líder Que tú me escuches Que esta noche Dile espíritu santo Que es lo que tengo Que arreglar Como Dios es el salmista En el salmo 139 Y ves en misa El camino de perversidad Que llamo por el camino eterno Mi alma alaba el nombre De señores ¡Ah! Mi alma alaba el nombre De señores Aleluya Que en esta noche Que en esta noche Le queremos dar la gloria Y la honra a Dios Porque la gloria De Dios Ni tuya Ni tuya Ni nadie De Dios Aquí Alaba Medite que esta noche El espíritu santo Está triste Ayúdame ¡Ah! El espíritu santo Está triste Aleluya Ya pronto vengo Con mi esposa A predicar por aquí Alaba Para que se gocen Aleluya Mi alma alaba Dios Y ahí mismo pronto Vengo con mi esposa A predicarle Lo estoy anunciando De antemano Mi alma alaba Dios ¡Ah! Va a predicar conmigo Por aquí Mi alma alaba Dios Aleluya El lunes de candela Así le hemos puesto Esto El lunes de candela Alaba Aleluya Mi alma alaba Dios Aleluya Así que Dios bendiga Ese pueblo de guerra Dios bendiga A los hermanos Del templo misionero Aleluya Aleluya Donde nosotros Nos congregamos Y ahí estaba buscando A Dios Nuestros pastores Aleluya Les iba a enseñar De mi esposa Aleluya De mi familia Aleluya Como día en principio Aleluya Así que Dios los bendiga Dios les Y le amamos El amor de Cristo Mira si hay alguien Que quiera oración Si hay alguien Que quiera oración Por enfermedad Si hay alguien Que quiera oración Que quiera reconciliarse En esta noche Mire hermano Escríbalo ahí en el chat Escríbalo ahí en el chat No está bochones Aleluya No está vergüenza De esto Está el poder de Dios Habla claro Y dice señores Yo estoy mal Yo necesito confesar Esto de nuevo Dios Yo estoy mal Mi alma alaba a Dios Escríbalo ahí Alaba Mi alma alaba El nombre de Señor Aleluya Ah Escríbalo ahí A lo que yo miro Echa aquí Aleluya Mi alma alaba a Dios Oh Mi alma alaba El nombre de Señor Aleluya Ah Ah Mi alma alaba a Dios Es que quiera oración Escríbalo ahí Por favor El que quiera oración El que quiera oración En esta noche Y quiera reconciliación Mira hermano Escríbalo ahí sin miedo No está vergüenza Hermano Muchas veces Yo estoy mal Aleluya Y le he pidido perdón A Dios Muchas veces Yo cometí un error Hermano Mi alma alaba a Dios Pero yo no uso esa base Para que justificarme Yo alaba Mi alma alaba No señor Perdóname No lo vuelvo a hacer Y ya Punto Y se acabó Hay que madurar espiritualmente Ya hermano Alaba Mi alma alaba a Dios Aquí en que adores Por favor Ah Mi alma alaba el nombre de Señor Aleluya Vamos a ir a echar aquí En quien quiera oración Vamos a ir a echar Ah En quien quiera oración Aleluya Estoy buscando Aquí Estoy dándole con calma Esto aquí Alaba Mi alma alaba a Dios Aleluya El Espíritu Santo Quiere de nuevo El Espíritu Santo Quiere hacer de nuevo Quiere bautizar Aleluya Ah Cuánto no anhelan La llenura del Espíritu Santo Alaba Mi alma alaba a Dios Ah Hay que volver a anhelar Esa cosa Hay que volver a anhelarla Mi alma Paga un precio por eso Alaba Mi alma alaba a Dios Aleluya Pero el Espíritu Santo Está conquistado Mi hermano Mi alma alaba El nombre del Señor Aleluya A ver como muevo A ver como muevo esto Esto aquí está bien tremendo Aleluya Escriba ahí Que quiero orar por ti Mi alma alaba a Dios Aleluya Pido oración Por Llenura del Espíritu Santo Mira que eso está lindo Teresa Vázquez Mira Mira para allá Eso está tremendo Mira eso Teresa Teresa Vázquez Pido oración Por la llenura del Espíritu Santo Ay Dios mío Qué locura Aleluya Mire qué locura Mira eso Mira eso Eso está lindo Mira Teresa Cuando tú no has pedido Aleluya Tú no has pedido oro Ni plata Recibe en el nombre de Jesús La llenura del Espíritu Santo Que está ahora Ponte la mano en la cabeza Ponte la mano en la cabeza Tranca tus ojos ahí Aleluya Y recibe la llenura del Espíritu Santo En tu casa Ahí donde estés Alma mía Alaba Dios Padre En el nombre de Jesús Alaba Dios Padre en el nombre de Jesús De Nazaret Mira Teresa Dios Que pide la llenura del Espíritu Santo Dios mío Padre amado Bautízale que esta noche Con el Espíritu Santo Y fuego Dios Oh mi calla Más Solo Alaya Dios Oh Dios mío Padre mío Mi alma Alaba Dios Ese es el mover Dios mío Padre mío Que tú quieres Que el pueblo quiere Dios mío Padre Que tú quieres Que el pueblo pida Oh mi alma Alaba Dios En el nombre del Espíritu Santo Dios mío Padre mío Bautiza a esta mujer Con el Espíritu Santo Y fuego Recibe Teresa En el nombre de Jesús Quémate en tu casa Quémate en tu casa En el nombre de Jesús Recibe el poder del Espíritu Santo Ahora Recibe En el nombre de Jesús Dios mío Máhuacaya Más Alaya Mire Mi alma Alaba Dios Anda Más Alaya Enfermo Quiero oración aquí Mi alma Alaba Dios Esto está tremendo Esto está tremendo Mi alma Alaba Dios Aleluya Mi alma Alaba Dios Alaba Dios bendiga el pueblo Dios bendiga cada hermano Mi alma Mira hermano Si quiero oración Escríbalo ahí Que ya estamos cerrando Escríbalo ahí Mi alma Alaba Dios Aquella mujer Dijo Aquella mujer La sironía Aquella mujer La sifonía La Perdona hermano Que estoy un poquito Saliendo de la basura Es el COVID Que me dio el COVID Pero ya estamos ready Escucha bien hermano Mi alma Alaba Dios Que amo el Dios Aleluya Le digo a Jesús Dios me conforme Con lo que cae De la mesa De los panes Mi alma Alaba Dios Con la migaja Que cae Mi alma Alaba Dios Mi alma Alaba Dios Wow Esta mujer Está tremenda Así Dios Así Dios Mi hermano Hermano Alaba Dios Alaba Dios Alaba Alaba Mi alma Alaba el nombre De Señor Vamos a ver Que quiero oración Aquí No lo puedo ver Todo Mi alma Alaba Dios Amén Yo bendito Este pueblo lindo Que me está saludando A mi Mi familia Amén Le damos la gloria Y la honra a Dios Aleluya Amén Aleluya Mi alma Alaba Dios Alabanza a Dios Mi alma Alaba Dios A mi alma Alaba Dios Mi alma Alaba Dios Ay santo Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma Alaba Dios Ahí dice Dice ahí Delicia La ungida Pido oración Para que Para que Dios Ponga en mi Cada día Hambre y sed De santo De espíritu Y que en mi No me deje Contaminar Eso es Vamos a estar orando Por eso Delicia La ungida Ahí vamos A un esportipadre Que en nombre de Jesús Dios Mira Delicia Dios En esta noche Dios Te la presento En el nombre de Jesús De Nazaret Dios mío Padre amado Dios Esta muchacha Dios mío Padre mío Que te está pidiendo Lo mismo que te pidió Jave Que si tú Enchanchar el territorio Dios mío Padre mío Aleluya Dios Para que no se dañara Dios mío Esta mujer Dios Te está pidiendo Hambre y sed de ti Dios mío Padre amado Dios Esta mujer Quiere hambre Y sed de ti Dios mío Padre amado Dios Dios mío Padre mío Dale hambre Y sed de ti Dios mío Padre mío Dios mío Le dé el primer lugar El Espíritu Santo Y le dé el tiempo Que tú quieres Que ella le te dé Dios mío Padre amado Bendísela a Dios Con Espíritu Santo Y fuego En el nombre de Jesús Ay, ay, ay Mi alma alaba a Dios Pide oración Por sanidad Por mi hijo Elías Ramos Elías Ramos Mira Elías Ramos Ponte la ¿Dónde tu hijo Ese enfermo? Si no sé lo que es Ponte la mano Si yo no sé lo que es Aleluya Pero ponte la mano Aleluya Conforme sea tu fe En esta noche Ponte la mano Donde tú Yo te enfermo Oh, si es el virus No sé lo que sea Mi alma alaba a Dios Aleluya Ponte la mano Que en el nombre de Jesús Salen esta noche Padre En el nombre de Jesús De Nazaret En esta noche Dios mío Padre amado Mira el hijo De Elías Dios mío Ramos Dios En esta noche Dios mío Tú pasas el bársamo Por su cuerpo Dios Dios mío Padre mío Declaramos salud Aleluya Por el poder de tu palabra Por el poder de tu Espíritu Santo Ahora Dios Se va la dolencia Se va el dolor Amalúa Aquí pasó Aleluya Padre Anda Dios mío Padre amado Tú todavía Tú todavía te mueves Dios Tú todavía te mueves En tu obra Tú todavía te mueves En la viña Anda Dios mío Padre En el nombre de Jesús Es sano Es sano Es sano Es sano Y está hecho Dale gloria a Dios Elías Dale gloria a Elías Ahí Elías Dale gloria a Dios Dale gloria a Dios Porque Dios Lo sanó Ay papá Mi alma Alaba a Dios Ahí está sano Aleluya Voy ahora Voy ahora Voy ahora Voy ahora Voy ahora Padre que en nombre de Jesús De Nazaret Que esta noche Dios Gracias Por permitirme Y otorgarme En esta noche Poder predicar Dios mío Tu palabra Dios Señor Permite Dios Que esta palabra Que hemos predicado Se difunda Dios Que mucha gente La pueda compartir Dios Y que Dios mío Padre mío Tú le mueves La conciencia La mente El corazón Dios mío Padre amado De manera especial Y que ella entienda Dios mío Padre amado Aleluya Que el Espíritu Santo Anhela La obra Celosamente Dios mío En esta noche Dios mío Padre mío Gracias Por lo que tú has hecho Aleluya Por tú moverte De esa manera Por hablarlos hermanos Dios Gracias por tú Bautizar el Espíritu Santo Gracias por tú sanar Oh Padre mío Aquel que está libre Cautivo a lo libre En esta noche Dios Glorifícate en esa audiencia En la oración En la petición De cada hermano Hermana Dios En esta noche Te lo pedimos Padre amado En el nombre De Jesús A ver Dios bendiga Ese pueblo de guerra Así que el lunes Te candela Alaba Así que ya tú sabes Lunes te candela Esto es lo que hay ahora En el rayo TV cabrón 21 Lunes te candela Alaba Mi alma alaba Dios bendiga Ese pueblo Aleluya Aleluya Y a Dios sea Toda la gloria Alaba Y a Dios bendiga Y a Dios bendiga Y a Dios bendiga